Si son observadores y seguramente si lo son, al caminar por Lima se habrán dado cuenta de la gran cantidad de letreros que hay de se vende o se alquila. La crisis económica está obligando a muchísimos propietarios a desprenderse de sus inmuebles. Y uno de los sectores más afectados por la crisis económica ha sido el de la actividad cultural, la cultura en nuestro país. El teatro Canut esta semana anunció que cerraría sus puertas para siempre, no pudo más con la crisis. Efraín Aguilar ha intentado por todos los medios salvarlo, pero le ha resultado imposible. Y él conversó con Luis Miranda. Vamos con la nota. Efraín Aguilar es otra de las víctimas del COVID-19. Y no es que padezca la enfermedad, sino que las medidas de distanciamiento que trajo la pandemia han destruido uno de sus más grandes sueños, el teatro Canut. Este fin de mes el coloso Miraflorino de 800 butacas cerrará para siempre. Sus dueños lo venderán y probablemente será demolido para convertirse en un condominio más en esta ciudad sin suficientes parques ni espacios culturales. Este teatro tiene una actividad constante, entre comillas, tratando de ser decente en las producciones, a imitación, no tengo vergüenza en decirlo, a la imitación de las producciones de Catone. No hay salvación para un espacio que fue fundado en 1954 por Clara Canut, viuda de Muro, sobre lo que fuera una huerta y como una manera de perpetuar el apellido paterno, pues sus hermanos varones murieron muy jóvenes. Tuvo diferentes administraciones y hasta antes de que lo tomara el creador de Al Fondo Hay Sitio, estaba convertido en casi un muladar. Ese telón no existía, este era un telón americano, este es un telón francés de color rojo, que por ahí lo tengo guardado, de color rojo, muy antifuncional porque era un sistema muy antiguo, se enredaba. El que lo había colocado no sabía dónde estaba parado, ya está. Durante los últimos 17 años, Efraín ha sido el encargado de hacer de este teatro uno de los más activos y populares de la ciudad. Tu pasión no te la quita nadie, tu pasión es bien inherente contigo, no sé, buscaré un sitio, cualquier, en un garaje de teatro, no me interesa. Hizo sucesivas mejoras, cambió pisos, le puso nuevo telón, redujo el aforo para convertir lo que fue un cine maloliente en un verdadero teatro con los elementos arquitectónicos que el arte dramático requiere. Se subía aquí y entonces el público desde la platea, últimamente lo subía, y este que ha hecho, Efraín, parece que tiene un teatro tan enorme. Mira, ves, te das cuenta, y entonces el público veía pues un escenario extraordinario, grandote, espectacular, y a veces esto lo hacíamos crecer para otro tipo de espectáculos. Este piso, lo crecíamos, teníamos todas las habilidades para hacerla. Las butacas, como te digo, llegaban hasta esa pared, yo le puse esto para dividirlo y hacerlo, lo que siempre me han enseñado a mí, que debe de un follero. ¿Qué cosa es el follero en el teatro? Es el sitio y lugar donde sociabiliza a la gente. Conversan, dicen qué te pareció, vamos a ver el segundo acto. No importa que se achicara después, a mí no me interesaba. Finalmente hizo de este espacio un hijo donde llevó a cabo obras de todo tipo, desde las más frívolas hasta las más celebradas por la crítica. Son numerosas las figuras que dejaron aquí su talento. Lo van a comprar a la gente, y la gente no lo quiere para teatro, no lo quiere para teatro. Todo lo que es cultura lo quieren liquidar acá, esa es la verdad. Es la verdad de la cosa. Pero, como tengamos la esperanza de que yo voy a hacer teatro en cualquier hueco. Como si fuera poco, construyó detrás del escenario un edificio que durante 17 promociones funcionó como academia de actuación. Incluso los niños siempre tuvieron un espacio cada domingo y durante las fiestas patrias. Cuanto a calidad de público, yo la polastro, pues. Yo la polastro llenaba 15 días, full, de arriba hasta... Eso era, no, incomparable. Nunca se ha vuelto a dar en el teatro. No hay lugar en este teatro que no tenga una historia que contar. Es por eso que hoy decirle adiós al teatro de la avenida Petit Tuars es un golpe durísimo, un golpe personal, pero también un golpe a la cultura. Es difícil despedirse. A todos los actores, trabajadores que han pasado por este teatro. Me siento muy, muy agradecido. Ha sido gente con amplia experiencia y otros sin expertos. Pero aquí se les ha tratado como actores, como figuras, con todo el respeto posible. A mis trabajadores, nuevamente digo, no los voy a dejar sin trabajo. Tengan la plena seguridad. Y si no puedo hacer teatro, volveré a hacer televisión con mis mismos trabajadores, mis mismos actores y gente nueva que siempre en todas mis producciones lo he hecho. Hay otras víctimas de la pandemia que van muriendo de a pocos. Son los teatros. Según publicó Gestión hace un mes, el Perú tiene 140 salas y espacios dedicados al sector teatral. De estos han cerrado alrededor de 21 a causa de la crisis. Para allá, todo se me perdí en el ira. ¿Y este teatro? ¿Qué puedo decirle? Adiós, amigo. Adiós, o sea, un adiós eterno. Y algún día dije que ahí donde estás parado, que quisiera que el día que me muere enterraran mis cenizas. No se va a poder hacerlo, será en un lugar cualquiera, pero mis cenizas siempre estarán bajo un lugar donde se haga teatro. Eso tenganlo por seguro. El canún se suma a esta penosa lista, pero aún hay una esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Estoy buscando por ahí algún mecenas, algún filántropo que tenga las posibilidades de ayudarme a comprar el teatro, porque no hay otra fórmula que comprarlo, quisiera que llegara a un caído del cielo. No sé qué podría ser alguien que ama el teatro. Ya en pocos son los que tienen ese espíritu de afecto a esta manifestación de las artes escénicas. Con casi 68 años de existencia, el canún de hoy es una obra de Efraín Aguilar. Un actor y director que siempre conoció el éxito, pero que ahora, a sus 76 años, debe despedirse de los aplausos, de las butacas llenas, en fin, del sueño de toda su vida. ¡Gracias!